De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos reconocido esa humildad del Señor que Él ha venido a servir no a ser servido aquí soy el Hijo de Dios vengan háganme las cosas que si yo y pum hago un milagro no viene a servir humildemente para que para que tú también lo hagas así que ya reconocemos que nuestro carácter de repente se inflama como el de Pedro y después tenemos que reconocernos no Señor, no Señor bueno ojalá pidamos también ese don del dominio de nosotros mismos que no actuemos a los animalitos a los animalitos que van lo que se nos ocurre sin pensar y después dijo no debiera haberlo dicho claro no debiera haberlo hecho claro pues pero pensaste antes de hablar pensaste antes de actuar no, no es cierto lo que me salió nomás entonces es ahí por eso decirle todos los días al Señor Señor dame el dominio de mí mismo que no sea ese animalito interno que tengo que me domine sino que seas tú el que me ayude a discernir que tengo que decir que me ayude a discernir que tengo que hablar que tengo que actuar pero para eso tengo que darme tiempo me acuerdo al Padre Harry que en paz descanse cuando le estaban hablando le estaban diciendo algo él en ese minuto él movía su boquita pero estaba conversando con el Señor y le decía ayúdeme Señor a ver que puedo contestar dame tu luz Señor bueno y lo hacía hablando o sea en mente pero con los lados un día le dije Padre se ve tan feo como que usted está hablando mientras a usted le hablan usted está entonces no se había dado cuenta de eso y ahí me explicó en ese minuto hay que pedirle al Señor que nos ilumine que podemos contestar y si están haciendo algo violento y algo no me gusta y yo estoy sintiendo que tengo rabia con mayor razón tengo que decirle Señor domíname a ver que contesto que digo lo que tú quieras no lo que yo diga se fija y me dijo gracias porque ahora ya no mueve los labiositos bueno entonces eso es hermanitos queridos cuando no están hablando cuando estamos sintiéndose rabia Señor Señor antes de hablar dame tu luz ayúdame dame paciencia Señor dame paz Señor eso cuesta mucho pues y aquí está esto que me va a ayudar esta palabra es la que me va a ayudar para que yo pueda tener esos argumentos que Jesús me ha dado esos argumentos que a lo mejor hace 10, 20, 30 años en un retiro me dijeron pero como está dentro de mi corazoncito el Señor el Señor lo pone cuando yo lo necesito pero tengo que pedirle la ayuda pues así que veamos que es lo que hoy día nos va a dar el Señor y estábamos ayer con el lavado de pies ¿se acuerdan? bueno ahora viene a continuación lo que Él nos está diciendo para que podamos sacar más enseñanza y dice el Señor después de lavarle los pies se puso de nuevo el manto volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque efectivamente lo soy pues bien si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies ustedes deben hacer lo mismo unos con otros les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes palabras palabras ¿qué más podemos decir? vengan a explicarme lo que Jesús quiere de mí o eso pasó allá pero hoy día no tiene nada que ver si hermano hermano querido tiene mucho mucho que ver Él dice esto que ustedes han visto que yo he hecho yo soy el Señor yo soy el Maestro pero les sirvo estoy dándole el ejemplo y dice hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes hacer lo mismo unos con otros no dice hazle lo mismo a tus hijos a tus papás a tus amigos unos con otros a todos que significa el servir hermano hermano querido este es el ejemplo maravilloso servir a todos no poner nosotros a este sí a este no a este lo ayudo a este no a este me cae bien a este mal no a todos cuando el Señor me pide un servicio me pide que yo vaya a llevar una palabra una luz un mensaje de amor yo no sé quién para decir a no a este no a este sí a todos así que pidamos al Señor hoy día Señor ayúdame a llevar tu mensaje de paz y de amor a todos los que me rodean tuya es mi alabanza tuya es mi canción recibe la ofrenda de un pueblo que te adora recibe la ofrenda de un pueblo con amor tuya es mi canción recibe la ofrenda de un pueblo que te adora recibe la ofrenda de un pueblo con amor recibe la Señor porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor recibe la Señor porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor tuya es mi alabanza tuya es mi alabanza tuya es mi canción recibe la ofrenda de un pueblo que te adora recibe la ofrenda de un pueblo con amor tuya es mi alabanza tuya es mi alabanza tuya es mi alabanza recibe mi canción recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Es tu pueblo que te clama Señor Recibe la freina de un pueblo con amor Recibe mi canción Recibela Señor Porque solo tuya es La alabanza de un pueblo con amor Recibela Señor Recibela Señor Porque solo tuya es La alabanza de un pueblo con amor Recibela Señor Porque solo tuya es La alabanza de un pueblo con amor Recibela Señor Porque solo tuya es La alabanza de un pueblo con amor Con amor Con amor La alabanza de un pueblo con amor La alabanza de un pueblo con amor